Hola, hola, muy buenas tardes, ya son tardes, va a de ser días, pero no son días. Aquí vamos rumbo a donde hacen unos chicharrones muy deliciosos. Aquí donde vamos, esto todavía va solo, pero por la carretera grande. Ahorita que lleguemos a los deliciosos chicharrones, creo que el lugar donde los hacen se llaman los pinos, ¿verdad? Mucha gente sí lo conoce el lugar porque es como un restaurante y venden muy deliciosos los chicharrones. Se me hace que es ahí la bajada, mira, ¿no? ¿Dónde? ¿Bajaron esos? Sí, la bajada. ¿Verdad? Pues aquí vamos, ahorita que lleguemos ahí a los chicharrones para mostrarles. Verán qué delicioso el chicharrones. Ándale, ahí ya 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 ya. ¿Y cómo te vas a venir? No, aquí no hay, es que tienes que pasar por abajo. si es esa creo a ver si podemos cruzar acá la carretera hasta allá está de loco por eso está más lejos por la carretera bueno pues ahorita en un rato les voy a mostrar los deliciosos chicharrones para comer con unos frijolitos y una salsita verde y roja por aquí ya empezaron las trillas miren ya andan las máquinas trillando el maíz de comer ay que pegan la tos es un polvito ajá por aquí ya estamos llegando y es acá ok aquí si se encuentran los mejores chicharrones más deliciosos aquí se llaman los pinos de avanzolo bueno aquí ya tienen puesto el listamal para las tortillas por aquí ya están los chicharrones puestos aquí ya está uno wow miren nada más que tamaño de casa aquí están las carnitas impresionante nada más en el caso ya está todo lo que da y por aquí están los deliciosos chicharrones calientitos para nomás llegar a la casa y comer miren la pura leña y aquí va la carretera grande de Abasolo a Irapuato estos chicharrones se encuentran aquí como un kilómetro aquí de Abasolo ¿es así? ¿no? Queda en medio. Paquitos de carne molida. Aquí están las carnitas. El hígado. Bueno, pues aquí les grabé un poquito de aquí de estos deliciosos chicharrones. Espero que este video les guste y me den su like. Aquí desde Abasolo, Guanajuato. Y uno. Y uno. Y uno. Aquí estamos entrando a Abasolo por el lado de Irapuato. De los pinos de donde venimos de los chicharrones. Aquí es esta entrada del lado de Irapuato. Así luce hoy el día. Nublado, en rato sale el sol. Fresquecito. Un día agradable. Espero que el día de hoy se encuentren bien y tengan un muy buen día. Aquí está la glorieta para entrar aquí a Abasolo. Así luce Abasolo el día de hoy. Así luce Abasolo. Ya están listas aquí las cañas para el ponche. Ya están listas aquí las cañas para el ponche. Antes como los burritos. Antes como los compraban de dos, tres, cinco cañas y a comer. Como los burritos. Pero ahora ya todo es muy diferente. Ya quiere uno. Todo. A la mano nada más. Sanjuita hasta de hoy lo tiene bien grandote. El muchacho ese que está vendiendo acá. ¿Qué tira? Sanjuita hasta de hoy un Cristo. Pues aquí vamos a llegar un rato aquí al centro. Hacer unos mandaditos. Y a ver comernos una nieve. Ahorita aquí hay solecito. Porque ya más tarde ya no se antoja porque se pone un poco fresquecillo. Y aquí está la dulcería donde hay de todo. Está lleno. Está lleno el parqueadero. Es que hoy es lunes día que la gente viene a comprar su mandado. Y como ahora mucha gente no trabajó. Porque lo agarraron del día 20. Del día 20 de noviembre. Como cayó en domingo. Aquí aprovechan. Y lo agarraron ahora la gente que trabaja. Así es. Saluditos. Pura hoja. Saludos para toda la gente hermosa de YouTube. Para toda la gente que va a ver este video. Espero les guste. Y sea de su agrado. Y no se olviden de darme su like. De suscribirse a mi canal. Recuerden. Suscríbanse. Cocinando con cuca. Compartan. A la mamá. La suegra. La abuelita. El hermano. La cuñada. El cuñado. A toda la familia. Es completamente gratis. Pues por aquí nos encontramos aquí en el segundo jardín principal aquí de la plaza de Abasolo. Así luce el día hoy, miren. Nobladito, agradable. Adiós. aquí están las deliciosas cañas 12 películas han firmado aquí en Abasolo y aquí está el templo principal de Abasolo el templo de la luz una mascarita están en reparación aquí está el templo de Abasolo, Guanajuato aquí vamos a ver qué encontramos el día de hoy aparte de lo que ya llevamos aquí está el templo de Abasolo aquí está el templo de Abasolo aquí está el templo de Abasolo Deja preguntar que es. Deja preguntar que es. ¿Sí? Así lo sé hoy a Basolo. Hoy hay mucha gente porque es día lunes. Disculpe. ¿Qué significan estos? Estos son de todas las que están desaparecidas o algo así. Sí, todo esto. ¿De aquí de Basolo? Sí, de Basolo. ¿Cómo cuántos serán? No saben. La verdad, no tengo idea. Es que me sorprendí porque digo. ¿Qué significará? Son de las desaparecidas. ¡Oh, Dios! Son de las desaparecidas que están de todo aquí alrededor. Eso es. Eso es. Eso es, señor. Sí. Gracias. No, no, no hay de qué. Ay, sí me asusté porque nunca había visto yo algo así. Y sí que es de todas las personas que están desaparecidas. Y pues aquí habrá sido el día del desfile de ayer o del viernes porque en muchas partes lo celebraron el viernes. Yo creo que estaba allá donde están los de allá. Sí, aquí están las tiendas. No sé si nada. No, no. No, no. No, no. Son muy alegres hoy. Aquí venimos a buscar unos monitos, unas mascaritas para los niños, a ver qué encontramos. Son muy alegres hoy. que le costó la silla señora? me la dio 180 ¿180? ¿está bien el precio o qué dices? pues yo no sé yo no sé qué te disto yo nomás pues la ocupaba y pues si la compro aquí estamos en las mejores donas de aquí de Abasolo ¿verdad? si las más deliciosas, las chamacas las chamaconas así se les llama aquí a las donas rellenas las chamacas gracias no van a ser mal pensados me da a mí dos chamacas y dos donas ¿y cuándo más hay una dona? ¿ya no hay tres chamacas? ¿por qué? aquí vamos a agarrar unas donitas para saborear ¿y cinco? ¿treinta y dos? ¿y cinco? ¿a quién le ha dado? sí ¿cinco o más? ¿an unas cinco chamacas? sí pues bueno amigos se llegó la hora de comer ya por aquí tenemos los frijolitos viéndose y calentando aquí la tortillita para saborear los deliciosos chicharrones por aquí ya tenemos salsita verde y salsita roja y por aquí ya tenemos el postre una jicamita y es de pura agua los invitamos a que se vengan a comer miren nada más qué delicia pues así doy por terminado el video del día de hoy espero y les guste y sea de su agrado y regálenme en su like ¡Gracias!